Y sobre lo que salía, y sobre lo que salía ahí de los que están pintando, esto es lo que pienso, ¿eh? Esto es lo que pienso. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Qué válido lo que hacen. Libertad de expresión. Que no lo borren. ¿Cuál es la jodedera? Que los dejen, hombre, que cada quien exprese lo que quiera. ¿Cómo que cuál es la jodedera? No. Lo dice con resentimiento por lo que pintan. No, al revés. Si alguien pinta y a él no le estorba nadie. ¿Y la jodedera es de quién entonces? De estar en ese juego. ¿Qué pintan? ¿Qué borran? ¿Qué echan? Dos se cayeron en una moto para echar aceite. ¿Quiénes son los que borran? No son los que pintan. No. Los que pintan, repintan. Hay otros que... Esos son los de la jodedera porque quieren borrar. Los que echaron aceite. ¿Quiénes son? Yo qué voy a saber, pero los que echaron aceite. Quien lo haya hecho, respeten la libertad de expresión del pueblo, sea quien sea. Claro, con el debido respeto. Sin insultarle a la madre a uno. Pero yo creo que... Ahora entiendo que usted se está refiriendo a la alcaldía del Distrito Central. No, compa. No, Ricardo. Compa, ¿y qué a mí no me consta? Pero subliminalmente nos está diciendo. Vamos a la pausa y volvemos.